¿Qué es la humildad? Sí, el partido se analiza y en parte del tutorial estamos todavía hablando de las jugadas que se pudieron haber hecho o no, de cómo podemos mejorar o no algunas cosas, pero bueno, la verdad que no nos olvidemos que esto se trata de rugby, gracias a estar donde estar se trata del rugby, después, como te dije, yo creo que confío en los que estén o no estén que van a ser lo mejor.